Hola, mi nombre es Alejandra Camargo, soy licenciada en nutrición y pues bienvenidos a mi clínica. Aquí manejamos servicios de consultas nutricionales para control de peso y especializadas. ¿Qué es la alimentación? El paciente no se encontraba en la consulta y este paciente vino acompañado de sus familias. Esta primera consulta de su familiar me respondió la mayor parte de su historia clínica o de su situación patológica. Y posteriormente, más o menos en la tercera, en la cuarta consulta, este paciente llegó con una mejoría significativa. El paciente ya participaba más en la consulta. Ya me entendía más a lo que yo le explicaba durante la consulta. También hizo más preguntas y físicamente se encontraba mucho más activo, mucho más atento. Y pues fue la mejoría que se vio tan solo en este paciente. ¿Qué es la mejoría de mis pacientes? También el ver que se van alegres, el que veo cambios significativos en cuanto a físicamente, en cuanto a sus emociones. A veces la primera consulta he tenido pacientes que llegan muy desmotivados, que llegan apáticos, con cierta resistencia. Y conforme van pasando las consultas, conforme van viendo su mejoría, pues ellos van viendo que realmente es algo funcional para su vida. Entonces, ya llegan más contentos, llegan más motivados. Y pues cuando ya se les da un alta como tal, principalmente a los pacientes del control de peso, pues muchos quedan muy agradecidos en cuanto a todo el proceso. Ya que, pues esto no solamente se trata de una dieta, sino se trata de un cambio en su estilo de vida y que sean cambios duraderos para toda su vida. Principalmente para pacientes con sobrepeso u obesidad, que quieren mejorar su estado de nutrición mediante la alimentación y cambiar hábitos para si no llegara a padecer alguna enfermedad. Y para pacientes con enfermedades gastrointestinales, como cirrosis hepática, hígado graso, litos vesiculares, por ejemplo. También y en pacientes con enfermedades renales, infecciones renales, insuficiencia renal crónica, pacientes que se encuentran en diálisis, hemodiálisis o trasplantados renales. En la consulta trabajamos con tres tipos de consulta. Una es la virtual. Esta virtual, pues únicamente se presta para pacientes de control de peso, sobrepeso u obesidad. La consulta presencial y la consulta de especialidad, que es la consulta para pacientes con patologías como enfermedades renales o gastrointestinales. Los invito a mejorar su estilo de vida mediante la alimentación y a cumplir sus metas.